¿Cómo está la gente del Diario Expreso? Hoy estamos en la casa del Club Sport MLEG, el equipo ganador de la primera etapa que también tiene un cupo en la final, que también tiene Copa Libertadores 2022 y que quiere ganar el campeonato sin final, por lo que he conocido. Pero aquí vamos a conversar en un cara a cara con un defensor. Vamos a ver de quién se trata. Es un defensor que tiene algunos años en el Club Sport MLEG, así que vamos a ver de quién es la entrevista hoy en el cara a cara con Expreso. ¡Vamos! ¿El jugador más difícil que le tocó marcar acá en el fútbol ecuatoriano? En su mejor momento cuando llegué, Rodrigo Aguirre. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué habría sido Nivali Isama? He estudiado seguramente. ¿Qué materia? Había arrancado la facultad profesora de Educación Física cuando terminé el colegio. ¿El primer sueldo, qué lo hizo? El primer sueldo, te cuento, es una anécdota muy linda. Fue en Paraguay y bueno, cuando cobré mi primer sueldo, a los días nació mi hija, así que fue todo destinado para eso. ¿Tu ídolo en la infancia? Mis tíos jugaban al fútbol profesionalmente, en Arsenal toda su carrera. Y bueno, creo que ellos, Cafú y Junior Espínola son mis dos referentes. ¿Qué comida ecuatoriana es la que más te gusta? Me gusta el tigrillo, me gusta mucho y los patacones con queso. Pero no la puedes comer todos los días. No, no. ¿Una comida ecuatoriana que te hayan dicho para comer, pero que no te atreves? Encebollado, bueno, Panchito Ceballos me hizo probar el ceviche, es muy rico. Pero bueno, me falta el encebollado. ¿El compañero más molestoso que tienes en el Camerín? Creo que coincidimos todos, ¿no? No molesta, sino con el que nos rimos mucho y la verdad que hace muy bien el grupo también. Bueno, Jefer Caicedo, Lucas Sosa, siempre están ahí. ¿El compañero más fiestero que le gusta ahí bailar? Yo roja, creo que está a la vista el enano, la verdad que siempre está ahí. ¿Mejor futbolista con el compartido en un equipo? ¿El mejor futbolista con el compartido? Yo creo que varios, pero por su carrera y por todo lo que me ha enseñado Emiliano Papa en Arsenal, lateral izquierdo. Perfecto. Gracias.